Es confidencial. Me llamo Octavio, soy Ema Pelloloso. Adiós, Adiós. Recibo. Vengo a ocupar mi puesto de recepcionista. Pero si hay alguien en un nuevo recepcionista, lo que pasa es que yo ya estoy contratando. Nosotros decamos de presentarnos a cambio de que yo trabaje en sus laboratorios. He puesto el que eres ocupado. La presidencia debió tener...